...con nuestra candidatura para empezar la campaña electoral. Nuestro lema es cuida lo tuyo, cuida Ciudad Real, cuida Castilla-La Mancha. Vamos a dar el cambio real, tanto en Ciudad Real como en Castilla-La Mancha. Estamos, como os digo, muy ilusionados, muy esperanzados en cambiar realmente Ciudad Real, cambiar realmente Castilla-La Mancha. Hemos tenido un acto muy importante hoy también en la presentación de nuestra candidatura, de nuestros 25 candidatos en la lista a cambiar la capital de la provincia. Ha habido mucha gente, ha habido cientos y cientos de personas, y estamos muy contentos y muy ilusionados, como digo, y nada, pues hay que votar a Vox para cambiar realmente tanto Ciudad Real como nuestra región. ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Algún acto que podamos ya conocer? Va a haber actos, van a venir líderes nacionales, y bueno, ya os iremos anunciando todos esos actos, y nuestra campaña va a girar sobre 10 puntos fundamentales de nuestro programa electoral a nivel de la capital. Como sabéis, hemos presentado 40 candidaturas en toda la provincia, que cubren el 80% del censo electoral, y nos vamos a mover por toda la provincia, por pueblos importantes. Pero bueno, yo me voy a centrar aquí en la capital, en nuestro candidato a las Cortes, Luis Blas, que es presidente provincial también, pues va a hacer su campaña en la provincia, y yo también voy a acompañar en algunos actos puntuales, pero como os digo, pues eso, cuida Ciudad Real, cuida Castilla-La Mancha, cuida la provincia de Ciudad Real, y vamos a defender nuestros valores, nuestros principios, y vamos a dar el cambio real que necesita nuestra provincia. Ricardo, en la capital de la provincia las encuestas dicen que es el PSOE, o es Partido Popular y Vox, ¿le van a poner fácil el acuerdo con el Partido Popular? Bueno, nosotros siempre decimos que nosotros vamos a ganar, nosotros por respeto precisamente a los ciudadareleños no vamos a hablar de pactos de manera previa, porque la voluntad popular está ahí, estamos empezando la campaña, y dependiendo de los apoyos que nos den en las elecciones, pues evidentemente ya veremos. Lo que tenemos claro nosotros, a diferencia de otros candidatos, es que nosotros no vamos a pactar con el sanchismo, evidentemente, con un sanchismo además que es socio de Bildu, que hemos visto, que ha presentado una serie de candidaturas, por ejemplo, en el País Vasco, con 44 de tarras, y por lo tanto nosotros con esos no vamos a pactar. Hay otros que son más flexibles, con los pactos y no sé qué, nosotros lo tenemos claro, y queremos cambiar realmente Ciudad Real. Gracias. 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 Gracias.